hola mis amigos muy buenos días en el vídeo de hoy te estaré mostrando cómo corregir fallas muy comunes que se presentan en piñones de tipo rosca como ven estos piñones han dejado de funcionar primero que todo con un destornillador vamos a golpear en sentido horario para aflojar si esta rosca es inversa afloja hacia la derecha y apreta hacia la izquierda una recomendación y es no aflojar del todo esta pieza usamos nuestro extractor para piñones y con una llave expansiva o de tubo giramos hacia la izquierda una vez extraído sus piñones les recomiendo una toalla o un papel en su mesa de trabajo esto es con el fin de que cuando aflojemos del todo nuestra pista de rodamiento nuestras balineras luego nos salgan a volar ya que para este servicio las vamos a reutilizar bueno acá se ve claramente porque está fallando estos piñones y es que están deformada las puntas de estos trinquetes y entonces el trinquete no hace el recorrido que debería hacer bueno desmontamos el clinche o alambre y los trinquetes a su vez los anillos o espaciadores bueno para limpiar yo utilizo un líquido ayudante mecánico también puedes usar un desengrasante o lavaplatos la finalidad es dejarlo lo más limpio posible bueno acá te muestro a detalle el daño de estos trinquetes ya que el alambre o clinche no puede entrar a través de ellos y esto hace que se atasquen en este caso voy a reutilizar unos trinquetes que es subtraído de otros piñones bueno a continuación voy a simular otra falla muy común que se suele presentar en el alambre o trinquete y es que estos suelen debilitarse justo en este punto lo que provoca una ruptura justo en ese lugar entonces a continuación qué hacer si se nos ha partido el alambre justo en ese lugar bueno con la ayuda de un alicates vamos a doblar una pequeña l en la punta y el tamaño de este aproximadamente de 2 a 2.5 milímetros de alto bueno la punta que hemos doblado la vamos a introducir dentro de nuestro trinquete con esto logramos que el otro extremo del alambre o clinche alcance para el otro trinquete ya que si lo hacemos de la forma habitual éste como está cortado no alcanzaría acá vemos como la cola del alambre o clinche sobrepasa el trinquete la finalidad de la punta doblada es evitar que el alambre o trinquete se corra si quieren pueden lubricar sus trinquetes no es obligatorio a continuación engrasar la carcasa externa o piñones pueden utilizar grasa de su preferencia entre mejor sea la grasa más les durará el trabajo bueno van a introducir las balineras una al lado de la otra yo me hago ayuda de un destornillador de punta de imán también puedes utilizar una pinza o directamente con tus manos y también repetiremos el mismo procedimiento en la parte de abajo ahora instalamos nuestro núcleo en la carcasa ahora colocamos los espaciadores o anillos tratar en la medida de lo posible de instalarlos de la misma forma ahora colocamos la pista de rodamiento y esta aprieta hacia la izquierda bueno ahora procedemos a instalarla para darle el apriete definitivo y recuerden no se olviden de apretar su tapa o pista de rodamiento ya que si no esta se desarmaría sola y así nos ha quedado ya en este punto los trinquetes están cumpliendo su función es una reparación bastante fácil de realizar y hemos alargado la vida útil de estos piñones de rosca y cabe mencionar que esta reparación es factible siempre y cuando los dientes de la carcasa externa estén en buen estado si te gustó este vídeo y esta reparación por favor dale like no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones de esta forma estás apoyando mi contenido y mi canal para la creación de nuevos vídeos si quieres que hable de algún tema en específico que quisieras ver en mi canal por favor déjamelo saber en los comentarios recuerda que somos Figueroa Bike Repair y esto ha sido un hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.